Enseguida lo van a sacar, pero es largo de leer y para los que no leyeron, bueno, ¿ahí estamos grabando? Sí, ahora sí. Bueno, comenzamos entonces con la parte práctica y el desarrollo del trabajo número 13. Ah, chicos, servicios públicos. Como estábamos comentando recién, el trabajo no es que sea largo la resolución, o sea, las preguntas sean de un desarrollo largo, sino que la lectura del trabajo, o sea, la lectura del caso es un poco más larga. Por eso yo traté de dividir el caso para que puedan tener participación varios alumnos, y el caso lo dividí en siete partes, porque es bastante. A ver, voy a compartir el caso en PDF que tengo yo, donde marqué... Ah, acá está. Para que puedan seguir, los que no lo tienen, lo puedan seguir en el PDF que voy compartiendo acá. Bueno, acá está, servicios públicos. El presente trabajo práctico consiste en analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyas partes principales se transcriben a continuación, y luego responder las preguntas que se plantean en referencia al fallo. Bueno, voy a necesitar siete alumnos. Un poquito más fuerte puede estar el micrófono, no sé si... Ah, puede ser, vos sabés que se me aleja de la... ¿ahí? Ahí, cuidado, claro, sí. Sí, escuchaba bajito nomás. Bueno, voy a necesitar siete alumnos. Siete alumnos, que ya de antemano... Yo, profe, también, puede ser. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. ¿Quién va a leer el primer extracto que va de tribunal? Anoten. El que va a leer primero va de tribunal a... Retiro Tigre. ¿Quién va a ser ese alumno? Pablo. Pablo. Bien. Después, ¿quién va a continuar? Yo, profe. Yo, profe. Yo quiero leer. Yo. Galarza, Kevin. Galarza, Kevin. Mi, más. En la próxima te anoto. Galarza, Kevin. En la segunda parte. ¿De dónde hasta dónde, profe? Vas. Vas de... Galarza, Kevin. Vas de por otra parte. La actora retiró hasta sentencia de cámara. Bien. Gracias. Después. ¿Milagros, verás? Yo, profe. ¿Milagros? Vas de principales argumentos de la corte hasta constantes en Retiro Tigre. ¿Eh? ¿Anotaste? Sí, profe. Igual queda marcado, pero está bien que lo anoten. Después, ¿quién va a ser el cuarto? Yo, profe. ¿Quién es yo? Ortiz María. Ortiz María. Bueno, María. Vos comenzás en por otra parte. Termina Milagros y comenzás vos. Bueno. Hasta condiciones de trato equitativo y digno. Eso sería todo una hojita. Bueno. ¿Estamos? Después continúa... Priscila, ¿cuánto, profe? Priscila. Priscila. Priscila, ¿cuánto? Escobar. Escobar. Priscila, Escobar van desde dicha cláusula hasta... Dorfay. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Me puedo leer yo, profe? Yo también. Bueno, me queda un alumno, dos alumnos. Consideraciones a tener en cuenta para el análisis del caso. Ana Laura Soto, dice. Ana Laura Soto. Va, desde consideraciones a tener en cuenta para el análisis del caso hasta el artículo 58. ¿Yo, profe? Yo, profe. ¿Quién va? Yo, profe. Ximena Leyes. Ximena Leyes. Ximena Leyes va desde consideraciones relativas al ente regulador hasta terminar que es seguridad ferroviaria. Seguridad ferroviaria. ¿Estamos entonces? Termina el compañero que le sigue y van continuando con la lectura. Yo voy a ir tratando de correr con el cursor. Presten atención, sus compañeros van a leer despacio. Presten atención porque la idea es ir comprendiendo el fallo, comprendiendo las partes. ¿Qué es lo que se está queriendo con este... ¿Qué es lo que quieren la parte que inicia con esta acción? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se afectó con esta acción? Presten atención a eso y cuáles son los argumentos que se van volcando. Bueno, comenzamos entonces, Pablo. Bueno, despacio entonces, profe. Sí, despacio lo que yo voy es que no corras porque es para que se entienda, digamos, la parte de los hechos y de los argumentos. Bueno. Tribunal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fecha. ¿Leo todo esto de fecha, todo eso? Sí, ¿no? Lee, lee, lee la parte de fecha, partes y nos vamos para abajo. Fecha y partes, no vale. Fecha 24 de junio de 2014. Partes, unión de usuarios y consumidores contra Enmove, Inm, Secretaría de Transporte, departamento 104 barras. Pero uno y otros de un amparo. Perfecto, perfecto, perfecto. Esos son los primeros datos. Ahora vamos a los hechos. Te escuchamos. Hechos. Una asociación de consumidores interpuso acción en los términos del artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor contra la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Ferroviario, el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, solicitando que se condene a la transportista. Profe Karim, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Puedo decir que se está en silencio en mi micrófono. Los chicos de YouTube igual van a escuchar todos los que ustedes hablan. Ah, claro. Ah, bueno, no pasa nada. No, 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 sé que por ahí es molesto, pero pregunto, no, porque sé que es molesto. No, 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 posiblemente no escuchen, Karim, porque vos estás transmitiendo la voz y todo eso a través del Meet. Me parece que no. Claro, no pasa nada, profe. Ah, Diego, dice que sí, se sigue escuchando. Bueno, pruebo. Silencio. Si vemos que empezamos a tener reclamos. Yo aviso, voy a ser la primera, que va a estar acá, por favor, estive el audio. ¿Leo? Ya me silencié, chau. Bien. Solicitando que se condene a la transportista a cesar en la práctica que juzga como discriminatoria consistente en brindar un servicio de peor calidad a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico 11 Moreno, en relación a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico Retiro Tigre. En su demanda, la actora solicitó que se condenara a la empresa TBA a cesar en la práctica que viola el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos. Así como el principio constitucional que establece que los usuarios tienen derecho a un trato equitativo. Aclaró que tal práctica consiste en brindar injustificadamente un servicio de evidente peor calidad a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico 11 Moreno, en relación a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico Retiro Tigre. Asimismo, reclamó que el Estado Nacional y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte cumplieran con su deber de controlar que el servicio público de ferrocarriles que brinda TBA se haga de conformidad a los preceptos de nuestra Constitución Nacional. Específicamente, que controlen que no se viole el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos y el derecho a la igualdad. Y a un trato equitativo de los usuarios de la línea eléctrica Sarmiento, 11 Moreno, en relación con los usuarios de la línea eléctrica Mitre, Retiro Tigre. Por otra parte, la Torra requirió que se declarara la inconstitucionalidad del adjunto 4 del anexo 3º y del adjunto 2 del anexo 6º de la adenda al contrato de concesión de los grupos de servicios 1 y 2, ex líneas Mitre y Sarmiento, aprobados por el Decreto 104-2001, por contener las mismas previsiones respugnantes a preceptos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Específicamente, el derecho a la igualdad, a la uniformidad de los servicios públicos, a la no discriminación y a un trato equitativo del que deben gozar los usuarios de la línea eléctrica Sarmiento, 11 Moreno. En primera instancia, se hizo lugar a la acción de amparo, pero al ser apelado por los demandados, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo contencioso administrativo federal, revocó la sentencia de primera instancia. Los actores interpusieron contra la sentencia de Cámara, recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien, por mayoría, revocó la sentencia de Cámara. Principales argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación En la causa quedó suficientemente acreditado que los usuarios del ramal 11 Moreno de la línea Sarmiento no gozan de las comodidades e innovaciones tecnológicas que disfrutan los usuarios del ramal Retiro Tigre de la línea Mitre. Esta diferencia en la calidad del servicio prestada por la demandada se pone de manifiesto en distintos aspectos. Entre ellos, viajan en condiciones de seguridad y confort muy inferiores a las de los usuarios de la línea Mitre debido a las condiciones de hacinamiento que sufren en horas pico. 2. Ausencia de condiciones de accesibilidad adecuadas para personas con discapacidad, en contraste con las de los trenes que corren por las vías del ramal Retiro Tigre. 3. La cantidad de pasajeros transportados por coche y la cantidad de oferta diaria de servicios ofrecida por la empresa en cada uno de los ramales no responde a la diferente demanda. Concretamente, respecto de la seguridad, los trenes de la línea Sarmiento no cuentan con sistemas de seguridad que impida que el tren arranque con sus puertas abiertas o, si lo tienen, no lo activan, lo que hace que los pasajeros que no entran en el vagón por estar colmados su capacidad viajen colgados. 4. Contrariamente a lo afirmado por la Cámara, el dictamen pericial en el que se apoyó la decisión de primera instancia se encuentra sólidamente fundado, es completo, claro, preciso, coherente y evalúa en forma detallada, profunda y exhaustiva cada uno de los aspectos sometidos a examen. En el ramal 11 Moreno de la línea Sarmiento, desde octubre de 1999, comienza a marcarse una tendencia decreciente en los índices de calidad, en tanto que los mismos se mantienen prácticamente constantes en Retiro Tigre. Por otra parte, según lo expresado por el magistrado de primera instancia, en un reconocimiento judicial que realizó, en los trenes de la línea Sarmiento que tuve que abordar se encontraban sucios los vagones y rotos los asientos y los vidrios de las ventanas y puertas, aunque, para ser más fiel con la realidad, en casi todos los coches faltaban completamente los vidrios de algunas ventanas y no habían sido repuestos. Desde luego, ninguno de los vagones contaba con aire acondicionado, ni cestos de basura y los furgones se encontraban, en todos los casos, en deplorable estado. TBA opera actualmente su servicio debajo de lo previsto en la contratación en lo que hace al número de coches por tren y al número máximo de pasajeros por metro cuadrado en hora de pico. Tampoco es cierto que TBA esté operando en su nivel óptimo, situación que se ve magnificada en el ramal 11 Moreno, en el que no solamente los índices han decaído mucho más, notoriamente, que en el ramal Retiro Tigre, sino que además se alcanzaron los niveles previstos. Los coches originales de la línea Sarmiento contaban con ventiladores, iluminación adecuada, música funcional y asientos de más confortables, además de amplios furgones que históricamente sirvieron no solo para las sillas de ruedas de los discapacitados, sino también para llevar bicicletas. Después de la primera reparación general que hizo TBA y como consecuencia del análisis de mercados propios de la misma, se cambiaron los asientos originales por las actuales e incómodas butacas que poseen estos coches. Esta modificación respondió a las directrices básicas siguientes A. Disminuir el costo de los asientos en la reparación B. Aumentar la superficie libre de los coches para admitir más pasajeros parados C. Disminuir el peso del vehículo para compensar el peso del mayor número de personas que cargaría el coche Finalmente, en otro orden de ideas, el decreto 104 barra 2001 resulta inconstitucional porque no solo ha previsto la incorporación de nueva tecnología para la línea Mitre sin considerar en forma equitativa a los usuarios que viajan en la línea Sarmiento Que el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su parte pertinente, establece Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno Esta cláusula, cabe destacar, revela la especial protección del constituyente, decidido, autorar a los usuarios y consumidores En razón de ser sujetos particularmente vulnerables FADO 61.2.819 Y garantiza un estándar mínimo de calidad que todo servicio público puede cumplir Al respecto, el Tribunal ha sostenido a los que ellos Quienes tienen a su cargo la administración y el asunto del Estado Deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo A los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones En las que están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas No se cumple con ello cuando los servicios son atrasados, desigurados, desigurados e insuficientes Obestan algún estado lamentable porque la Constitución no consiente interpretaciones Que transforman al derecho en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos FADO 3.29.2.47.41 Voto del juez 3.25 También ha señalado que la Constitución Nacional Obliga a los prestadores de servicios públicos Arruinarlos un dato digno de los usuarios y consumidores Así que los 42 en la Constitución Nacional Este trato digno al pasajero transportado Significa que se deben adoptar medidas Para que éste sea atendido como una persona humana con dignidad Contemplando las situaciones En que no tienen capacidades diferentes o son menores Esto incluye las diligencias mínimas Para que el tren, una vez en marcha Circule con las cosas correctamente que acaban Para evitar que viajen pasajeros ubicados en lugares peligrosos Para la seguridad del transporte La adopción de medidas Para que el pasajero no defienda Empujando por una manera humana Por riesgo de su teoría física Y para que viaje de un modo razonablemente cómodo En particular Corresponde recordar Que si bien la emergencia puede autorizar Ciertas restricciones de derechos individuales Ello nunca justifica la desnaturalización O supresión de sus sustancias Ni la autoridad estatal Puede validamente transponer El límite que finala el artículo 28 En la Constitución Nacional Y preferir su inexcusable rol Como gestor de lo en común Por ello Oiga la señora procuradora fiscal Se hace lugar al recurso extraordinario Y se revoca La sentencia apelada Con el alcance indicado En los considerados procedentes Vuelvan los autos al tribunal de origen A fin de que Por quien corresponda Se eche un nuevo pronunciamiento Consideraciones a tener en cuenta Para el análisis del caso Repasando algunos conceptos Dados en la clase teórica Recordamos Que el Estado Debe garantizar derechos Y para ello Es necesario Que se preste servicios materiales O garantice prestación de otros El régimen del servicio público Tiene Un marco convencional Constitucional Constitución Nacional Y constituciones provinciales Y un marco legal Principalmente establecido Por la ley de defensa al consumidor 24.240 En particular Espera Ana un ratito El derecho básico Que asiste a usuario Sí Acá Esperamos Los chicos de YouTube Dicen que Se escucha mi micrófono Pero yo estaba desconectada No sé chicos Cómo hacer para solucionar Igual es Desconectante nomás Karina acá ¿Cómo? Me conecto así Me quedo callada No sé qué hacer Bueno ¿Listo? ¿Sí o no más? Sí En particular El derecho básico Que asiste al usuario Es el acceso al servicio En términos razonables Regulables Igualitarios Y continuos Así La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Dice que Todas las personas Son iguales ante la ley En consecuencia Tienen derechos Sin discriminación Al igual Al igual Protección de la ley En particular El artículo 42 De la Constitución Nacional Reconoce Los siguientes derechos A Protección de la salud Seguridad E intereses económicos B Información adecuada Y veraz C Libertad y elección D Condiciones de trato equitativo Y digno Cabe agregar Que el Estado Con el propósito De proteger Esos derechos Y Según el propio Marco constitucional Debe proveer A la educación Para el consumo A la defensa De la competencia Al control De monopolios A la calidad Y eficiencia De servicios públicos A la conformación De asociaciones Por último La Constitución También reconoce El derecho colectivo De los usuarios A participar De los organismos De control En cuanto A las vías judiciales Para lograr Protección De esos derechos El artículo 43 De la Constitución Nacional Regula El amplio Perdón El amparo colectivo Y el artículo 55 De la ley De defensa Al consumidor Dispone Legitimación Las asociaciones De consumidores Constituidas Constituidas Como personas Jurídicas Están Legitimadas Para accionar Cuando resulten Obviamente Afectados O amenazados Intereses De los consumidores Sin perjudicio Sin perjudicio De la intervención Del usuario O consumidor Prevista En el segundo Párrafo Del artículo 58 Consideraciones Relativas Al Ente Regulador CNRT Comisión Nacional De Regulación De Transporte Se trata De un organismo Descentralizado Dependiente Del Ministerio De Transporte Según El instrumento De creación Son sus objetivos Instrumentar Los mecanismos Necesarios Para garantizar La fiscalización Y el control De la operación Del sistema De transporte Automotor Y ferroviario De pasajeros Y carga De jurisdicción Nacional Con el objetivo De garantizar La adecuada Protección De los derechos De los usuarios Y promover La competitividad De los mercados Ejercer El poder De policía En materia De transporte De su competencia Condulando El cumplimiento Efectivo De las leyes Decretos Y reglamentaciones Vigentes Así como La ejecución De los contratos De concesión Y fiscalizar La actividad Realizada Por los operadores De transporte En cuanto A las funciones Básicas De transporte Ferroviario Aplicar Y hacer cumplir Los contratos De concesión De transporte Ferroviario Metropolitano E interurbano De pasajeros Y de cargas Controlar La cantidad Y calidad De la oferta De servicios Fiscalizar La ejecución De los programas De mantenimiento De estaciones Y coches Controlar El cumplimiento Del programa De inversiones Acordado A los contratos De concesión Intervenir En la investigación De accidentes Vigilar El cumplimiento De las normas De seguridad Ferroviaria Perfecto Perfecto Muchas gracias Chicos Bueno Los felicito Por la coordinación En la lectura La verdad Que quedó fenomenal Bueno Ahora necesito Que Los leyeron Vamos Vamos a organizarnos Un poco Que me digan Quienes son Quienes son Las partes Intervinientes Que pueden determinar Usted acá Quienes son las partes La asociación Consumidores Bien ¿Qué hace la asociación? Demanda Perfecto Inicia una acción ¿Contra quién? Contra el Estado Contra La empresa concesionaria También La comisión de regulación O sea Le inicia Le inicia A la empresa Al Estado Y al ente regulador ¿Qué era lo que se estaba dando? Y también A la empresa La empresa de servicio También Perfecto Perfecto La empresa de servicio Sí La empresa de servicio De transporte ferroviario Obviamente La primera Después Bueno ¿Qué fue lo que se fue dando? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué inició esta acción? ¿Qué pasó? Que no se cumplían Con las condiciones Para que Para que Para que Entre los servicios De Claro ¿Y cuáles eran Esas condiciones Que ustedes me están hablando? Me dicen No se cumplían con las condiciones ¿Qué estaba pasando? ¿Qué La rama de servicio No cumplía con las condiciones Pero En otras ramas La asistencia No se cumplía Claro ¿Por qué no se cumplía Con eso? ¿Qué es lo que veían ustedes De lo que leyeron? Porque comparado Con otros Carroviarios No estaban En igualdad de condiciones Y pagaban De la misma tasa Queíamos Claro O sea Claramente se veía Que la línea ramal De once a moreno Era muy diferente A la línea retiro tigre Era la misma empresa Pero que estaba prestando Diferentes Diferentes servicios Básicamente Porque en uno Es más Después habla de que En uno Inserta tecnología Y en el otro no Que es algo que plantean También en la acción Esta asociación de consumidores Interpone Interpone la acción Es algo que plantean Y dice ¿Cómo puede ser Que solo Hayan autorizado Que solamente Incluyan tecnología En un ramal Y no en el otro? También había otra cosa En particular Que decían Que no se cumplió El contrato ¿Por qué la seguridad? ¿Cómo? Claro ¿Por qué? ¿Por qué la seguridad? ¿Por qué la seguridad? Por ejemplo Porque las puertas No se cerraban Cuando Claro No había cinturones Tampoco Dije lo que dice No, claro En relación a los otros Que tenían Las puertas Que se cerran No podía avanzar El vehículo Si las puertas No estaban cerradas Y eso estaba Correctamente Andaba Digamos Dentro del ramal Retiro tigre Esa situación Andaba En once moreno Las puertas Permanecían abiertas Y el tren También comenzaba a andar Y la gente Y en una parte Si la profe Dicieron que sacaron Tipo asientos Para que Para que Más personas Con más razón Ahí que estaban primando Ahí estaba primando Otra cosa Dicieron Bueno Que entre más gente No vamos De interés económico Claro Nos vamos a colocar Más vagones Estaba establecido En el contrato Que ellos tenían Que haber colocado Más vagones En realidad No haber modificado Los asientos Para que todos viajen Incómodos Y con una situación De inseguridad Que tampoco Profe También se volvía Profe Se colmaba la capacidad Claro Se colmaba la capacidad Porque algunos pasajeros Viajaban colgados Bueno Perfecto Claro Es lo que decían Es la típica Me parece que es la típica foto No sé si alguien vio en Buenos Aires Que va gente Que se va colgada Obviamente No nos están teniendo en cuenta La seguridad De esa gente Tendría que haber puesto Tendría que haber puesto Otro vagón Teniendo en cuenta La demanda Que tiene esa línea Profe No había lugar Para discapacitados También Profe Imagínense eso Tampoco había lugar Establecido Para los discapacitados Que necesitan Un lugar especial Para colocar Cita de ruedas Y demás No estaba eso Entonces Con más razón Perfecto chicos Bueno Se entendió Claro Bueno ¿Cuál fue el marco El marco legal Que se le dio? ¿Qué dicen? Corten Bueno ¿Cuál es el marco? Un poquito más despacio ¿Me escuchan? Cierto que estamos en YouTube Sí Sí Porque si no Quedan muy atrás los chicos Y hay un delay Con YouTube hoy Parece que Un poquito más Otros días Bueno Voy a esperar a los chicos A ver si se entendió Se entendieron los hechos Y se entendió El caso en sí Ahora lo que quiero Que Lo que necesito A lo que vayan Es a las normas A ver ¿Dónde estaban acá las normas? Bueno ¿Cuáles fueron? La ley de defensa del consumidor Profe La ley de defensa del consumidor ¿Qué más? Artículo 42 Perfecto El artículo 42 De la constitución De la constitución nacional Perfecto Que dice que En su parte pertinente ¿Qué nos estaba cumpliendo Con la parte pertinente Del artículo 42? La protección de su salud Seguridad De intereses económicos Y las condiciones Entradas del educativo Y condiciones de trabajo Capitativo y digno Claro La calidad y eficiencia De los servicios públicos Perfecto 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 Eso en cuanto al servicio Eso en cuanto al servicio Bueno Yo creo que estamos En condiciones De irnos De irnos Para el power Voy a cerrar esto No sé si hay alguna pregunta En youtube De los chicos En cuanto a los hechos Para que Por ahora no Para que después Puedan resolver Lo que es la parte De las preguntas Digamos Para que podamos desarrollar Eso Bueno Voy a dejar de compartir El pdf Entonces Que está Este está cargado En el aula Chicos El pdf El power Pero no todavía Porque Me parece que Tienen que dar la clase Todavía el día de mañana Después sí Se lo vamos a subir No Dieron anoche Las chicas Ah bueno Entonces Así que terminamos Nosotros Y se puede subir Pleno Pleno Genial En realidad Nosotros Venimos más Lentitos Sí A veces nos adelantamos Y a veces nos adelantan Es como Parece Una carrera Que está Bueno ¿Se ve el power Chicos? Sí Bien Ahí estamos Bien 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 Bueno Ya dijimos Quienes son las partes Ahí solamente Se hace referencia En el power Que es importante Resaltar Que en virtud De qué artículo Pudieron esta asociación De consumidores Interponer Esta acción Y por qué no la interpuso Un usuario Que también lo puede hacer Pero la interpuso En este caso La asociación De consumidores En virtud Del artículo 755 Que es donde Faculta esta asociación Con personería jurídica A interponer Cuando haya una vulneración A los derechos De los De los usuarios En este caso Entonces Es acá Estamos entonces Vamos a avanzar La 1 era Individualización de las partes Pero la contestamos Perfectamente Ahora ¿Qué clase de contrato Administrativo Se presenta en este caso? Contrato de concesión Contrato de concesión De obra pública Perfecto ¿Qué es el contrato De concesión de obra pública? Si alguien me puede decir De lo que la profesora Les dijo Bueno ¿Cuál es más o menos Un concepto De qué es el contrato De la facultad De ejercerla Mientras El servicio público A un particular? Claro ¿Qué se le otorga? ¿Qué se le delega? ¿Qué se le transcribe? La facultad La facultad De la facultad ¿Puede ser? La explotación Chicos La explotación De ese servicio público La prestación Claro Sí Pero a mí se me cortó No sé que recién pude acceder Vuelta Estamos en la pregunta dos La primera fue ¿Quiénes son las partes Que le habíamos resuelto? Sí, sí, sí Estamos en la dos ¿Qué clase de contrato Administrativo ¿Qué clase de contrato Administrativo Se presenta en el presente caso? ¿Es concesión de servicio público? Es la respuesta Y estábamos dando Bueno ¿Qué es el Estado? El Estado es el concedente ¿A quién? A este privado Que es el concesionario ¿Para qué? ¿Para la explotación? ¿De qué? ¿Para qué le cede el Estado? Para la explotación De un servicio público Que lo tiene que En definitiva Lo tendría que ejercer el Estado Pero lo transfiere a la empresa Por un tiempo determinado Que también es otra característica Vamos acá Contrato de concesión De servicio público El Estado El contrato Por el cual el Estado Delega a una persona La autorización Para explotar un servicio público Que le corresponde Por un tiempo determinado Acá Bueno Específicamente habla Que El contrato de concesión Se actúa por cuenta Y a propio riesgo O sea De la empresa A cambio de una tarifa Que es lo que se hablaba De la tarifa Que se le otorgaba A los usuarios Y servicios O subvenciones Como hablábamos también De que podía Podía estar subvencionada La tarifa general Podía estar subvencionada Por el Estado Para que no suba tanto Y puedan todos También tener acceso Pero la administración Obviamente sigue siendo La titular del servicio Vamos entonces ¿Quedó claro eso? Sí, profe ¿Entre a qué contrato estamos? Sí, profe Bien Bueno Ah, otra cosa Quiero aclarar Que lo dije ya Pero es Vieron que dice Que la actora Requirió declarar La inconstitucionalidad Del adjunto 4, 3 y 2 Del contrato de concesión De los grupos 1 y 2 Esa era la parte Donde advierten Esta asociación de consumidores Que no se estaba cumpliendo Con lo que estaba establecido En el contrato de concesión Está ahí en el power ¿Se entendió? Hace puntualiza Que esto no se estaba cumpliendo Por eso se declara inconstitucional Bueno Pasamos entonces A la otra pregunta A ver que no pasa Ahí está ¿Cuáles características De los servicios públicos Ubíquense De los servicios públicos Analizados en la clase teórica Se vieron afectados Por el accionar De los demandados La igualdad La igualdad La igualdad La calidad y eficiencia La calidad y eficiencia Ustedes Pónganse Pónganse Ustedes son los prestadores Ustedes son el prestador privado Del servicio Ustedes tienen que llevar adelante Ese servicio Con qué cosa Ustedes tienen Con qué normativa Ustedes tienen que cumplir O sea Está en la normativa Pero cuáles son las características Que ustedes tienen que Llevar adelante Para que ese servicio Sea óptimo Que tiene que cumplir Si no está cumpliendo acá Por mi Hay calidad y eficiencia La igualdad Perfecto 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 Eso Siempre ubíquense Respecto a lo que se le va preguntando Si le voy preguntando De los servicios públicos Si le voy preguntando De los usuarios En este caso Como es de los servicios Exactamente La uniformidad Igualdad De la prestación No se cumplió Por ejemplo Y la generalidad La generalidad No podría ser En este caso También porque no se le permite O sea No hay lugar Para los discapacitados Entonces general Significa que es para toda la sociedad No para los que están viviendo No hay mayor distinciones O sea que puedan tener todos acceso También puede ser Lando fino Puede ser Puede ser también También lo advertimos Que puede ser Sí Genial Tu apreciación Bueno Me dicen entonces Me dijeron uno Ahora uniformidad Igualdad Me dicen por qué ¿Por qué? Y porque en otro No No la mitad Eso hace referencia A que no había uniformidad Porque efectivamente ¿Cómo llevaban a los otros? Los otros Escuchaban música interior Imagínense Y los otros Estaban con la puerta Bien tan colgados Del vagón Entonces no había una igualdad De prestación Ni uniformidad En esa prestación Del servicio O sea no estaba cumpliendo El prestador de servicio Bueno Después la otra Importante ¿Y dónde está? ¿Dónde aparece la calidad Y eficiencia Del servicio público? ¿En qué norma? ¿En la cuarentena El artículo cuarentena Siempre En el artículo cuarentena También en el treinta El profesor dijo Que es un artículo importante Es un artículo madre El derecho del consumidor Y usuario del servicio público Bueno Calidad y eficiencia Entonces La prestación del servicio Debe llevarse adelante Con un cierto parámetro De calidad y eficiencia Exigible para la prestación Del servicio en general Estamos hablando De que debe Debe entregarles comida Dentro del servicio Sino que estamos hablando De que Tenga la seguridad mínima Que se le debe prestar Llegué horario O sea tenga una serie De parámetros Que se cumplan En un servicio normal Se desenvuelvan En un servicio normal Al fin de que Se pueda cumplir Con estas necesidades Que estamos cubriendo Con la prestación Del servicio El artículo cuarentena Como dijimos bien Y del artículo setenta y cinco Inciso diecinueve ¿Por qué? Porque habla de que De los fines que Bueno Deben ser llevados adelante En este caso Habla de las facultades Que tiene el congreso De la protección De la salud La mejorar la calidad De vida Lograr el desarrollo humano Es lo que está En el artículo Inciso diecinueve Del setenta y cinco La seguridad Lograr una igualdad De trato digno Controlar los monopolios También está Como facultad Del congreso Y que los servicios Se han prestado Con calidad y eficacia Correspondiente Al artículo cuarenta y dos ¿Se entendió chicos? ¿Qué era lo que nos Estaba cumpliendo? Sí, profe ¿Esos dos nomás son? ¿Esos dos nomás Puso usted En el power? ¿Puso esos dos? Estos dos los puse yo Lo que pasa es que Vos tenés que saber Cuando no Yo pondría también Profe Regularidad Por el tema De que tiene que estar Conforme a las normas Para mí no está Conforme a las normas Que unos pasajeros Vayan colgados Y todo con la puerta abierta También puede ser Un principio Una característica De la prestación Del servicio Que nos está Que nos está cumpliendo Perfectamente Perfectamente Porque podemos hacer Regularidad Le podemos dar El concepto de Regularidad Y de normalidad No se cumple con Normalidad ese servicio Perfecto 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 ¿Se entendió entonces? Bueno Vamos entonces A la A otra pregunta Nos ponemos del otro lado Nos ponemos del lado De las personas Que nos colgamos Del ferrocarril Para ir a nuestro trabajo ¿Qué derechos De los usuarios Del servicio público Están bien No vulnerados acá? El derecho A la seguridad ¿Puede ser, profe? Bueno ¿Por qué a la seguridad? Porque por las puertas Abiertas Y porque iban colgados Claro Claro Hay un Del daño Que puede provocar A la integridad Física o psíquica De los usuarios Ir colgados A través del ferrocarril Es verdad Es verdad Correctamente Después ¿Qué más me dijeron? El derecho A la seguridad Y eficiencia A los servicios públicos También puede ser Ay, Orte No te enojes ¿Puedes hacer un paréntesis? Sí, sí, sí Porque a mí Se me puso delay En mí No, porque acá Mira, preguntan Disculpame Antes de que pases A los usuarios Por ejemplo Claro Francisco Dice ¿Uniformidad apela A la igualdad De condiciones? Como para Para aclarar Digamos Si la uniformidad Apela a la igualdad De condiciones Uniformidad En la igualdad Del servicio O sea Uniformidad Perdón Uniformidad En la prestación Del servicio Que debe ser uniforme A la normalidad Que se lleva Debe ser uniforme Si se está llevando En el ramal Tigre Retiro De una forma Debe ser uniforme También La misma prestación En el ramal Moreno Moreno Retiro Creo que Debe ser uniforme Y la igualdad En la prestación Es en igualdad De condiciones También Sin discriminar Sin hacer privilegios Porque está haciendo Discriminaciones Con una línea Y con la otra Cuando debe prestar El mismo trato Sí Uniforma Es uno Uniforma Es la forma O sea Es que lo que está aplicando La profe Una sola forma Para cualquier tipo De prestación Que dé el servicio Cualquier línea Claro En cualquier línea Tiene que ser una Una forma Para todos Pero acá hay más preguntas No te No te Genial Genial Después Después dice Espera Espera Acá María González Dice Profe La continuidad También podría ser Porque decía Que en horas picos No se suplía La necesidad En el momento Bueno Claro La continuidad Hace que La prestación Esta es una prestación Periódica O sea Una prestación Que se hace todos los días Debe ser continua Si es así La prestación De esto De este ferrocarril No es que es una prestación Que se hace un día Y otro día Sino que En realidad Como el ferrocarril Está yendo a horario Y está yendo El tema es que No está cumpliendo Con No está cumpliendo Con En realidad Con el Con la eficiencia Claro No está siendo eficiente No está agregando Más vagones Pero él está yendo a horario El tema es que la gente No está entrando O sea Hay otra cosa Que no está Entrando Claro Bueno Y después En relación A la primera parte Que estabas hablando De los usuarios Sí Los chicos empezaron A contestar Seguridad Seguridad Trato equitativo Y salud Perfecto 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 Sí Perfecto Porque ustedes Se tienen que poner Cuando se le habla De usuarios Son ustedes Los que están Los que están Los que están Llevando adelante El uso De ese servicio público No son los que están Brindando Como era la pregunta Anterior Sino que ustedes Están siendo Los usuarios Digamos Los derechos Que se están Viendo vulnerados Por la actividad Que tiene Esta empresa Bueno Muy bien Veo que Están con La respuesta Igualdad Protección de la salud Como dijeron Ahí en YouTube Seguridad Como dijimos Por qué En virtud de qué Era esa seguridad Tienen que El usuario Se ve afectado En su integridad física Y psíquica también Imagínense Trabajar Todos los días Colgados Información adecuada Y verás También Profe Sí No podría ser Porque Yo sé que El servicio Se está brindando Digamos Pero Yo también Pondría El derecho Al uso Del servicio Porque Si bien Se está brindando El servicio Pero no No cuenta con los medios Adecuados Para que se brinde Ese servicio El derecho Al uso Del servicio Claro Claro Pero tenemos Porque dice que Tiene que Tener los medios Adecuados Y para mí Un medio Adecuado No es que Vayan con la puerta Abierta Todos colgados Sin ventana También lo podemos Incorporar También lo podemos Incorporar También lo podemos Incorporar No hay problema Es que si hace Y con eso Puedes ser Profe también Que no estaban Aptos para las personas Con discapacidad También Bueno Ahí se afectaba Entonces también No puedo Voler al derecho Al uso Y claro Y no puedo subir Imagínense Viajo con la cita De rueda Ingreso al Berrocarril Y tengo la puerta Abierta atrás Sí Exactamente También Y cuál Es la Principal Que se ve Acá Que la vemos En la constitución Que nos está cumpliendo También Aparte de la seguridad ¿Qué son esas Condiciones? La salud También También ¿Qué me estoy Viendo yo? ¿Cómo no No me están Tratando? Con igualdad Con igualdad Claro Ahí escuché Claro También La igualdad Que la La mencionamos Digna De equidad Profe Porque Se refiere a que Todos tengamos Igualdad De condiciones Que no traten Por la igualdad De condiciones Por eso Equidad Claro Que sean Respetuosos Respecto A los usuarios Respecto De El trato Que deben tener Se deben ser Respetuosos No son Respetuosos Dejándonos La puerta Abierta Encontraron Vagones Vagones Sucios Hay una Dignidad Que tienen Que cubrir También Que no se está Cubriendo Hay En cuanto Al trato Equitativo En cuanto Al trato Equitativo Que hacemos Referencia Imagínense El derecho A recibir El igual Servicio Por la igual Tarifa Ramal Ramal Sarmiento Ramal Que va Sarmiento A Tigre Cobra lo mismo Que me están Cobrando a mí Por Mitre Y Mitre Y Moreno Pero no No hay Un trato Equitativo Claramente Inequitativo Es el trato Entonces Ahí se puede Advertir Y me voy A la parte Del fallo Donde Más que nada Habla de Cuáles Cuáles fueron Los argumentos Que la corte Utilizó Y específicamente Dice En lo que Leímos Recién El trato No desciendan Van a ver Otro De otra Empresa No Generalmente Mira Lo que pasa Es que no Generalmente Se da que Tenés dos Empresas Prestadoras Del mismo Servicio Muy pocas Muy pocas veces Se da que Vos tenés Dos empresas Prestadoras De servicio Por ejemplo Creo que Se da en Chaco Corrientes Cuando podíamos Cruzar a Corrientes Se daba Que vos tenías El University Al que no se subía Nadie Y Tenías Ersa Entonces Ahí tenés Los dos son Prestadores de servicio Pero vos tenés Una libertad de elección En cuanto Los dos te llevan A Corrientes Los dos pasan En diferentes horarios Bueno Vos tenés una libertad De elección En ese sentido Te informaron De que los dos pasan Los dos llegan Y hay como una libertad De elección Hay en otros casos En los que no se da Por las complejidades Del ferrocarril Imagínense Tener Cuántas líneas De ferrocarril Tenés que tener Para que vos veas Ah sí Tiene razón Claro Es depende Del servicio Que se vaya Llevando adelante Gracias Juan Pablo Entonces no hay Libertad de elección En este caso Bueno Podríamos decir Podríamos decir Lo que pasa Que qué pasa Tenés el colectivo También ¿Me explico? Ahí también está Ahí también está No vas a ir En ferrocarril Pero vos te podés Tomar un cole Capaz vas Perdón Norte Que también Tienen que pensar Que hay algunos Servicios públicos Que se les llama Monopolios naturales Que por naturaleza De la actividad Que prestan Digamos Como dice la profesora O sea Hay determinados Condicionantes De la realidad Del servicio Que prestan Que hace imposible Que dos proveedores Presten el mismo servicio Y un ejemplo Está Por ejemplo Si se imaginan En el sur Las prestaciones De gas La distribución De gas ¿Sí? Imagínense Si tuviéramos Cuatro proveedores Distintos De gas Habría que hacer Sobre una misma calle Cuatro bañerías Distintas Por cada uno De esos proveedores O sea Sería una locura Entonces por eso Hay algunas circunstancias En las que Por una cuestión Del propio servicio Que está llevando adelante El prestador Digamos Imposible Que lo Que lo desarrolle Más de un solo De una sola Persona De una sola Empresa Digamos Es así A ver Te hicieron en el chat No es como acá A ver Espera que lo lea La pregunta Para Para ver Te lo leo No sé Es como Acá en Resistencia Que solo En algunas localidades Ingresa una sola línea De colectivos Y es una sola empresa Allá puedes elegir Entre Tren o cole Claro Bueno Vamos a suponer También Hay que tener más libertad De elección De decir No voy a tomar Nunca más este tren Porque realmente Es una instrucción Sí Escucho Profe Porque en Buenos Aires Sí hay un Hay un micro Que va de Moreno A A once Pero lo que pasa Que el tiempo Es mucho Y el valor Del boleto También es mucho Bueno Hay una serie De particularidades Por qué la gente Toma en este caso El ferrocarril Y bueno Y por qué también Por qué también La asociación En este caso De consumidores Tomó las riendas Y dijo Vamos a iniciarle Una acción Vamos a iniciarle Una acción Porque ¿Qué pasa? Sí Tienen otra libertad De elección Ir por el colectivo Pero es más tiempo Es más gasto Entonces Cumplime con los derechos Con los derechos Que tienen los usuarios En este caso Vos estás vulnerando El contrato De concesión Que nosotros Que te brindó El Estado No estás cumpliendo Con normativa Constitucional Y convencional Porque hablamos También de la corte De la convención Americana De derechos humanos Entonces Ahí también Se fundamenta Perfecto Entendieron Lo que te dicen En el chat No me acuerdo Quién Porque ya pasó El chat Pero Que Si lo compararíamos Solamente Con la opción De trenes Sería Digamos Ahí dice Pero podríamos Compararlo Con las líneas De trenes No más Ahí sí se puede Ver vulnerado Porque quizá El boleto Sería más gasto Bueno Por igual Y si el Castro Dice Claro Por ejemplo Un remis Un taxi También se podría elegir Pero el costo No es lo mismo El tiempo Claro El costo No es el mismo Pero está Está también Exactamente Es así Exactamente Porque Porque como decíamos Es más caro Como la compañera Hizo la Hizo la aclaración De que tomarse el cole Es muchísimo más caro Tarda uno más tiempo Entonces Como que no le queda Vamos a decir No le queda otra Que tomar el Ferrocarril Más si van a trabajar Y es un gasto diario Hay una Hay un derecho Que se está vulnerando Que es La libertad De poder elegir Otro medio Que te lleve De la misma forma O que te lleve Por el mismo precio Yo entiendo Inclusive Que es otro Servicio público Distinto Porque si bien Todo es Servicio público De transporte Pero fíjense Lo que pasaba En comunicaciones Era servicio público El teléfono Pero no internet Por ejemplo Y entonces Al general En los dos Estamos hablando De telecomunicaciones Lo que pasa Que cuando se define Que es un servicio público Hay cosas que se excluyen De esa definición Entonces al final En transporte Pasa lo mismo A mí también Me transporta mi bicicleta Digamos Yo me subo la bicicleta Y me voy pedaleando De donde quiera Pero eso no es servicio público O sea Servicio público Tienen que ver Qué es lo que se establece Digamos En la ley Como tal Sí No todos los servicios públicos Son iguales Aunque siempre estemos hablando De transporte Siempre estemos hablando De cubrir un interés general Bueno, sí Voy al caso concreto ¿No es cierto? Por supuesto Que estamos cubriendo Un interés general Pero bueno En el caso Como hablamos de transporte Inclusive con comunicaciones O bueno Pueda darse otro supuesto Genial 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 No sé si tienen Alguna pregunta chicos ¿Alguna otra pregunta? En YouTube No hay nada Por ahora Yo cualquier cosa Te aviso Porque yo tengo Un delay No sé por qué Sí, no Está el delay Es que vamos Con miedo demorado En YouTube Bueno, estamos Para las 5 Estamos ¿Querés que yo salga Ayer? Salgo de acá Gracias, porfa Sí, yo entro Con la mía Y me viene re bien Tu explicación Para mi parte O sea, para lo que viene Ahora de A ver Cuando me digas Me parece que estás Compartiendo todo ahí ¿Estás compartiendo todo ahí? Sí Ahora está Ahora está Listo Estamos todos Con delay Listo Perfecto Bueno, ahora vamos A la pregunta 5 Es bastante más simple Si ya respondieron A la pregunta anterior Y la pregunta 5 dice Teniendo en cuenta Los conceptos Desarrollados En la clase teórica ¿Por qué considera Que se demandó En la presente causa A la Comisión Nacional De Regulación De Transporte? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Vaya agrandada Tu pantalla Perdón Porque tienen la facultad De la fiscalización Y el control De los servicios De las entidades Que brindan Los servicios públicos De las empresas Privatizadas De las empresas Privatizadas Y qué pasa Con el fin De proteger A los usuarios A ver De a uno A ver Dale Priti No cumplió con sus objetivos Como dice A los últimos Había leído Los objetivos De lente regulador Y no cumplió Con los objetivos Que era controlar Asegurar la seguridad De los usuarios Como que no dice Nada de lo que Tendría que haber hecho Exacto Exactamente Yo considero A el profe Y qué finalidad Tiene Pues controlar Que se cumpla Controlar Los requisitos Todas las que le dieron Controlar También profe Sería ¿Cómo? Controlar Solucionar Bueno Aplica normas Aplica normas Tiene que hacer También el mantenimiento De los coches Y las estaciones Bueno Sí, está bien Tiene que Con concreto Digamos Tiene que cumplir Esta función Que bien Decían ustedes Dente regulador Está perfecto Entonces vamos a la pregunta Para asegurar El logro De los objetivos Regulatorios Y le dio cumplimiento Del régimen De regulación Que es exactamente Lo que me dijeron Ustedes Con sus propias palabras Y tengan en cuenta Que la CNRT Tiene que objetivo Proteger Los derechos De los usuarios Y lograr Mayor seguridad Del sistema De transporte Ferroviario Que como analizamos En las preguntas Anteriores Se veía vulnerado Si este servicio Lo estaba cumpliendo Con esta Con este estándar Sí, de proteger El derecho De los usuarios De lograr Una mayor seguridad De este sistema De transporte La siguiente pregunta Dice ¿Cuál es el instrumento Jurídico? Acá te escribieron En el chat Sí Te pusieron Sí, contestaron Digamos Porque sería El ente regulador Que debería cumplir Con las funciones De control Dijo María Eugenia Sofía Mielich Porque es el órgano Que controla ese servicio Y al hacerlo Debería solucionar Estas cuestiones Y no lo está haciendo De manera correcta Después todos coinciden Y después dice Luciana Azul Ramírez ¿Por qué es la encargada De controlar La calidad de la oferta De servicio Vigilar el cumplimiento De las normas De seguridad ferroviaria Instrumentar los mecanismos Para garantizar El control de servicio Y a su vez Los derechos De los usuarios Y en este caso No se cumplió Bueno, perfecto Me encantó Buenísimo Así es Así es Bueno Y la pregunta 6 Lo que quiere responder Es cuál es el instrumento Jurídico De creación De los entes reguladores Y que la profe Rosenblum No sé si Podría Contarnos Entes reguladores Volvemos a ver La clase que viene No Ya no más O sea que Lo que vieron Hasta acá Bueno No sé si A ver Por dónde Comienzo Bueno Los entes reguladores Son entes autárquicos ¿Sí? Son entes autárquicos Que tienen la función De controlar A aquellas personas Que prestan Servicios impropios Que Quieran los servicios Impropios Que vimos en la teoría Los que prestaban Quién Y concretamente Y concretamente Ese servicio Está prestado Entre un marco Regulatorio ¿No es cierto? Que como bien dijiste Lo desarrolla un privado Entonces este ente Este ente autárquico Que concretamente Es un ente Regulador Es decir Forma parte De la administración Descentralizada Lo que hace Es controlar Que este Este privado Cumpla Con este marco ¿Sí? Básicamente De eso se trata Nosotros habíamos visto En unas clases atrás Que ¿Cuál es El instrumento De creación De los entes De los entes autárquicos? ¿Cómo se crea Un ente autárquico? ¿A ley O por decreto? Bueno Exactamente En realidad Creo que en clase Concretamente Habíamos visto Que se creaba A través de una ley ¿Sí? Habíamos visto La creación Del autárquico A través de ley Lo que pasa Que acá también Van a ver Como en este caso Que los entes autárquicos Hay algunos Que también Se crean Por decreto ¿Sí? Acá hay dos teorías Básicamente Que justifican Que se creen Algunos Mediante Digamos Una ley formal Del Congreso Y otros Mediante un decreto Del Poder Ejecutivo ¿Sí? Hay aquellos Que dicen Que es posible La creación Del ente autárquico A través de un decreto Del Poder Ejecutivo Como en este caso Que no es El decreto 388-96 El que crea La CNRT Sino que es un decreto Un poquito anterior Decreto 660 Del año 96 También Y con posterioridad Surge este decreto 388-96 Un poquito Es la historia Del ente Este segundo decreto Que está en pantalla El 388-96 Es el que Le otorga A las facultades Que tenía antes Una comisión De una No era comisión Era Una unidad De coordinación Del programa De reestructuración Ferroviaria Se llamaba ¿Sí? Le concede Esas facultades A la CNRT Y a partir De ese momento Comienza a ejercerla ¿Sí? Pero bueno En concreto Tenemos que ubicarnos En el año El Parlamento Constitucional Está dado En que el presidente Es el jefe supremo De la administración Nacional ¿Sí? Salvo En aquellos casos En los que Estas facultades Sean exclusivamente Atribuidas Al Congreso De la Nación Como es el caso Por ejemplo De los bancos Oficiales ¿Sí? Entonces En esos supuestos No lo podría hacer Y esta es una De las corrientes Que justificó La creación De entes Como este Por ejemplo ¿Sí? Es un autárquico Que están creados Por decreto Sin embargo Hay otra corriente Que entiende Que sí pueden ser O sea Que deben ser Creados por ley Y el fundamento Está en el artículo 75 Inciso 20 ¿Por qué creen Que se funda En que El Congreso Es quien debe Crearlos Les di la pista Ya del artículo A ver si me pueden 75 Inciso 20 Es competencia Al Congreso Dice esto ¿Por qué? ¿Qué cosas Podía hacer El Congreso ¿Se acuerdan? A ver Les doy un ratito Para que lo busquen De la primera parte Chicos 75 Inciso 20 ¿Cuánto dice 19 20 Estraveser Tribunal Inferior Y eso Dice Profe Pero no dice Nada Crear Crear Y suprimir Si no es Mi constitución Crear Y suprimir Empleos Y fijar Sus atribuciones El 19 19 Perdón Paso mío No hay problema Artículo 19 Buenísimo Eso es Ese es el artículo ¿Sí? 75 Inciso 19 Que es competencia El Congreso Crear Y suprimir Empleos Y fijar Sus atribuciones ¿Sí? Entonces Base a eso La teoría Esta Entiende Que únicamente El Congreso Podría Además Lo que dicen Es que La Constitución Nacional Otorga El Ejecutivo La Administración General Pero no Total ¿Sí? Entonces También Esto se funda Y el último De los motivos De esta corriente Es que Al final Quien tiene La competencia Para Para dictar La Ley de Presupuestos Y asignar fondos Es el Congreso De la Nación Y sin esta asignación De fondos Es imposible Que funcione Algún ente Autárquico ¿Sí? Entonces Bueno Un poco Estas son las dos Corrientes Y me parecía Importante Que lo entiendan Porque Porque bueno Es una Vean que En el caso Por ejemplo En cuestión Vemos que se lo crea También por decreto ¿Sí? A este ente La Siete Pregunta ¿Hay alguna duda Hasta acá? No No ¿Cómo? En YouTube Yo no No vi Preguntas Bueno Igual Me parece que Bastante Ya lo habías visto De esta otra cuestión Así que creo que Fue un repasito No más Y bueno La pregunta Siete ¿Considera que la Comisión Nacional De Regulación De Transporte Cumplió con las Funciones asignadas En el instrumento De creación? No ¿Cierto? ¿Por qué no cumplió? No Porque se encontraban En muy mal estado Los coches Y llevaban mucho tiempo Así Y no hicieron nada Claro Hay una igualdad Entre las dos líneas De trenes Y eso Es un derecho Digamos Que tienen los usuarios Y él tiene que defender Los derechos de los usuarios El entreproductor Claro Y qué debería haber hecho Entonces Creen ustedes La CNRT Qué podría haber hecho Por ejemplo ¿Qué se les ocurre? ¿Criptar una norma? ¿Regular? Sancionar Ahí está Sancionar Profe Contra Bueno Eso es Ese es el pan De cada día De los reguladores ¿Qué es la atención económica? ¿Aplicar cómo? ¿Aplicar una multa? Te dice Luciana Ramírez Claro Claro Sí, sí, sí Exactamente Sí, sancionar Efectivamente Sí Puede ser una multa Bueno Habría que revisar un poco Ahí cuál es el régimen Sancionatorio De la CNRT Pero En concreto eso Sí O sea La primera cuestión Que se tiene en la cabeza Es sancionar Sí Si hay una norma Que no se está cumpliendo Bueno Como están enteras normas Son coercibles Es decir Se imponen por la fuerza Y si no se cumplen Conlleva sanción Sí Así que bueno Por supuesto Puede interponer Alguna sanción O tomar alguna medida Respecto de esta De esta deficiencia De cumplimiento Bueno Acá más o menos La respuesta Es esa Sí No cumplió con los mecanismos Necesarios de la seguridad Ferroviaria Tampoco en la calidad Del servicio que presta Había aumentado La superficie libre De los coches Vieron que también Lo dijeron Eso en la pregunta Hasta 3 y 4 Solo se previo La incorporación De nuevas tecnologías Para la línea Mitre Sin considerar En forma equitativa Los usuarios Que viajan En la línea Sarmiento Bueno En fin Creo que es un poco Un repaso De lo que ya habíamos Dicho antes Pero está claro Que la CNRT Tampoco cumplió Con los fines Para la escuela Que sea creada ¿Sí? Y la última Que está ahí La respuesta Pero bueno De acuerdo a los fundamentos Vertidos en la sentencia La empresa prestadora Del servicio ¿Cumplió con las cláusulas Contactuales pertinentes? No ¿No? ¿Por qué no? Porque ahí dice Que dice El TBA Opera actualmente Su servicio Bajo de lo previsto En la contratación En lo que hace El número de coche Por tren Y el número máximo De pasajeros Y en una parte Decía que los pasajeros Iban asinados Iban todos Amontonados Efectivamente Efectivamente Exactamente Exactamente Así es Así es Exactamente Como lo están diciendo Chicos Y la última parte De la pregunta 8 Dice En su caso ¿Qué facultades Asistían al Estado En relación al contrato Administrativo en cuestión? Es decir ¿Qué podía hacer el Estado Con este Supongamos que la CNRT Aplicó multa Y la empresa El no mejor del servicio? ¿Qué podría haber hecho El Estado? ¿Puede recibir el contrato Unilateralmente? Porque el cumplimiento Del contratista Resisión Bueno Está perfecto Sí exactamente Yo de las 3 opciones Que tenemos en pantalla Sí sí De las 3 opciones Que tenemos en pantalla Yo les diría Sanción Ya lo explicamos antes Ya lo dijimos Como de manera accesoria En otra pregunta Y la rescisión Sería El camino siguiente Me parece Sí La rescisión Como Bueno Como una Una forma De De poder asegurar Que este servicio Se preste En las condiciones Que debe prestarse ¿Sí? Bueno Hasta acá Y era sanción Y rescisión Que ya lo vimos Perfecto Bueno Hasta acá chicos El práctico ¿Hay alguna duda? ¿Que quieren hacernos La profe Marini O a mí? Algo que les pasa Que va así como ¿No? Bueno Bueno ¿Podrás dejar De compartir pantalla? Ay sí Perdón No me doy cuenta Tengo oculto Ahora estamos todos Perfecto Como lo oculto En el power Me quedo Me olvido Qué bueno Bueno Me alegro Miri Bueno Creo que ya estamos Si no hay preguntas Buenísimo Bueno Dejo 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 Gracias.